Hola que tal, soy Juan Aro, de la Especialidad Mantenimiento de Aeronades. El motivo por el cual escogí esta Especialidad es porque me siento el Médico General de Aeronades. Gracias a mi padre, quien me colocó en la mecánica, ahora tengo la oportunidad de poder reparar aeronaves en un futuro. Gracias a la Fuerza Aérea del Perú. Instituto Tecnológico Aeronáutico. ESOFA. Formando profesionales con futuro. ESOFA. Formando profesionales con futuro.